Vayamos a conocer lo que sucede en el ámbito universitario. Firma la UJAT convenio de colaboración con la Asociación Nacional de Profesionales en Resiliencia. El rector de la Universidad Juárez Autónoma de Tabasco, Guillermo Narvaez Osorio, y el fundador y expresidente de la Asociación Nacional de Profesionales en Resiliencia, Erick Manuel Alvardonava, firmaron un convenio de colaboración este jueves. Convenio que favorecerá el intercambio de experiencias y la realización de estancias académicas por parte de estudiantes y docentes. Narvaez Osorio agradeció la confianza depositada en la UJAT. Que es una alianza de trabajo que estoy seguro será, como aquí se dijo, de beneficio para ambas partes. Las coincidencias que tenemos para impulsar el desarrollo resiliente y sostenible de las empresas y ciudades inteligentes mediante la adoptación de tecnologías y prácticas innovadoras. Este convenio es un documento que nos compromete a brindar nuestro mejor esfuerzo como institución educativa superior y a una serie de acciones en beneficio de la comunidad universitaria y de la comunidad del estado de Tabasco. El fundador de Amprogeri, Erick Manuel Alvardonava, resaltó la importancia de sumar esfuerzos en esta materia, donde se coordinar acciones para que los estudiantes y brigadistas de Tabasco realicen prácticas en el campo de entrenamiento en el estado de Jalisco, con el objetivo de velar por la salud y el bienestar de cada una de las personas que habitan en México. Vamos a impulsar junto con la universidad intercambios de personal, intercambios de bibliografía, intercambios de conocimiento para impulsar también el estudio de la gestión integral de riesgos y desastres, así como la propia protección civil y por supuesto de la resiliencia y la resiliencia entendida en todos los rubros, empresarial, personal, institucional, comercial. Esta firma se realizó en el Centro Internacional de Vinculación y Enseñanza de la UJAD, en Zona de la Cultura. Con imágenes de Alejandro López, Armando Cortés, UJAD Noticias.